Muy buenas chavales, siguenmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y si os acordáis hace cosas de 9 meses cuando se pilló a un hacker en directo Y el tío decía que no, que no llevaba nada, que fueron a su directo a verlo Y lo pillaron infrarragantico con las manos en la masa Os acordáis de este dominicano, creo que era dominicano, verdad, no recuerdo ahora mismo Que él decía que no, que no usaba nada, jajar, es muy malo Que decía que era un culo todo el mundo y yo dije cosas como esta ¿Un culo es muy feo? Bueno, depende del culo, porque el culo es muy bonito, justamente digo Pero bueno, os acordáis de este caso, verdad, pues bien, ha vuelto a ocurrir algo del estilo Pero en este caso ha sido un jugador que estaba postulándose a ser jugador de Pro Liga Es decir, la liga más alta de Rainbow Six Siege Os explico, antes de ser jugador de Pro Liga, es decir, de jugar en la Pro Liga En la Liga de Profesionales, tienes que pasar por la Challenger League ¿Vale? Que es la liga de Challenger, de desafío en español Pasa que, bueno, la traducción en español es un poco castaña Pero bueno, es decir, cualquier persona no puede estar en Pro Liga así porque sí, ¿vale? Es decir, no puede decir, voy a ir a Pro Liga No, no puede ser jugador profesional Tienes que pasar primero por diversas y diferentes ligas o competiciones para llegar hasta ahí ¿Vale? Pues bien, este jugador llamado Luis.pb, como estábiendo justo por aquí Ayer fue cazado y en este caso, él dice que ha sido un error Que nunca ha usado trampas, que nunca ha usado cheat ni ninguna cosa de este estilo Pero vamos a remontarnos, obviamente, al principio A ver qué es lo que ha pasado para haber considerado a esta persona como tramposo Y que sea baneada manualmente por Ubisoft Pues bien, estaba yo tranquilamente aquí en mi cuarto Después de grabar y hacer y decir todas esas cosas Que por todo, estoy todos los días en directo a mi canal de YouTube morados, ¿vale? Ahí jugando un montonazo de cosas Que sea variedad, que sí, bla, bla, bla Actualmente estoy con el link Insolation Pero bueno, para cuando esté publicado este vídeo Me imagino que ya lo habré terminado Pero bueno, vamos, sacamos Y vi este post de Jess, ¿vale? Una máquina, una fiera, una figura, una crack Que decía por aquí, dice Una historia en dos imágenes, ¿vale? Dice una historia en dos imágenes Vemos a este tío por aquí, que es Luis Pebe ¿Vale? Como parece ser que está haciendo wallbang o apunta O hace, bueno, sí Hace wallbang, es decir, dispara a través de muros a una persona Y la siguiente imagen se ve como Luis.pepe Was baneado por chetear Y en plan Qué raro que pasó En plan, pero quién es este señor Pues bien, dice por aquí Algo de contexto para un placer visual Pues bien, pasó este tuit aquí Y dice Challenger League Vamos a pasarlo justo por aquí Dice Jugador de Challenger League Luis Pebe Central Cheating ¿Vale? En plan, cheteando ETC ¿Vale? No voy a traducir tampoco eso Porque no tengo ni idea de qué significa cheating Central A ver, qué significa exactamente Atrapa Central Bueno, pues en fin Lo que viene siendo un wallah de toda la vida Esto es un modo de repetición Y vamos a ver qué es lo que ocurrió exactamente ¿Vale? Vamos a ponerlo justo por aquí Bueno, aquí vemos al... Bueno Se ve claramente qué es lo que está ocurriendo ¿Verdad, gente? Se ve claramente qué es lo que está pasando por aquí ¿Vale? ¿Por qué lo han baneado? ¿Por qué era tan sospechoso? Y ojo Que es un jugador de Challenger Es decir, que no es un jugador random de Ranker No, no es un jugador que se supone que Va a aspirar a jugar en la Proliga en algún momento ¿Vale? Porque bueno, si está aquí es porque se está postulando para eso ¿Vale? Hemos visto todo esto Parece que es un claro caso de... Wallhack ¿Vale? Porque se ve claramente Mirad esto ¿Vale? Se la apunta a través de la pared desde aquí ¿Vale? Y justo hace este wallbang Me puedes decir Bueno, vale Sí, es un típico pique de aquí abajo Ya, pero ¿por qué le apunta la cabeza? ¿Vale? Él ha reconocido ¿Vale? Que ha hecho trampas Que ha usado mierda Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues bien Que esas trampas Que él ha reconocido Dice que no son trampas de verdad ¿Por qué? Pues bien, antes de decir todo esto Vamos a ir a sus palabras ¿Vale? Esto fue justo ayer día 21 Del propio autor ¿Vale? Del que han baneado TC ¿Vale? Dice No soy cheater O no estoy usando trampas Solo tuve extremadamente suerte Y por favor Dejad de postear esas cosas Y acto seguido Hace lo típico ¿No? Lo típico de Tiramos cable ¿Vale? Y luego dice eso de Follow me En plan Seguidme en plan Y pone en este caso Su canal de YouTube En plan, tío No me seas tan rata ¿Vale? Que te han acusado de hacer trampas No me seas así de De mameluco ¿Vale? Y no me seas como este tío Que este tío dice exactamente igual De hecho Este fue el típico Tontito ¿Vale? Es que no tiene otras palabras La verdad Que le acusan Lo cazan Lo... No sé Prácticamente lo exponen En toda la comunidad Y encima el tío quiere seguir Digamos tirando de ahí Del cable ¿Vale? A ver si saca algo de provecho ¿Vale? Porque este tío literalmente Me mandó un privado diciendo Que gracias por hacerme famoso No sé, no sé cuánto Es en plan Dice gracias por la fama Dice tengo no sé cuántas mil No sé cuántas mil visitas Dice tenía como cosa de 500 mil visitas En... O no 500 mil no 100 y algo mil visitas 200 mil visitas ¿Vale? En un clip Y estás en plan Tío Si la gente está viendo ese clip Es porque eres un tramposo O sea No porque seas tú No, no Es porque eres un tramposo sin más Entonces digo Esto fue de locos ¿Vale? O sea Os recomiendo nuevamente Que veáis este vídeo Porque es de locos ¿Vale? O sea La actitud de este tío Era Era Lo más asqueroso Te podías echar en cara Encima Tú lo veías luego Claro Yo estuve hablando con él personalmente Por Twitter y tal Y en plan Tío ¿De qué vas? En plan Como diciendo que no se arrepentía realmente Porque le habíamos hecho famoso Que no sé qué Que no sé cuánto Y dice Guau Mucha gente se pone aquí a trabajar Durante no sé cuánto tiempo Y no consigue esto Y yo aquí literalmente Para hacer esto Me ve muchísima gente En plan Esa No sé Ese sentimiento de egocentrismo Ahí a tope Y de no sé De narciso No sé De locos La verdad Ponedos a ver el vídeo Porque es una locura Tendréis abajo en la descripción O incluso justo aquí Encima mía Lo veréis apareciendo justo ahora Pero bueno Vamos a lo que vamos En este caso Como ya he dicho Este tío dijo que Que bueno Que no había usado nada Que lo siguiéramos después de todo esto Pero ¿Qué pasó? Pues bien Él le había hecho un tweet longer ¿Qué es un tweet longer? Es un tweet largo ¿Vale? Que en este caso se pone en una página externa Porque Bueno Ya sabéis que Twitter Limita tus caracteres O tus palabras A Bueno Tus caracteres A 240 Iba a decir 140 Pero bueno Son 240 Pero bueno Este tío dijo esto de aquí ¿Vale? Esto fue también del día 21 Entonces ¿Qué pasa? Que esto que le escribió Lo ha borrado Es decir Vosotros podéis ir a su Twitter Y no vais a encontrar absolutamente nada En plan tío ¿Por qué haces un tweet longer Explicando lo que ha pasado Y luego lo borras? ¿Vale? Porque está buscando Y no lo pone por ningún lado ¿Vale? Pues bien Lo he traído justo por aquí Como estáis viendo Bueno Lo vais a ver Pero bueno Dice Esta mañana Me prohibieron manualmente De forma permanente Por hacer trampas En Siege Antes de aclararlo Solo quiero decir Que nunca en mi carrera De asedio Es decir De Siege Usé un motor de trampas O trucos de ningún tipo Es decir Que nunca había usado trampas Ni truquitos Vale Nada Ayer vi un tweet Sobre el exploit Warframe Ahora explicaremos esto Y estúpidamente Quería probarlo Utilice el exploit Solo para la primera ronda La de la partida de café Justo la que hemos visto Por aquí ¿Vale? Esta es la partida de café Lo que lamento mucho Y aunque no hay forma De poder probarlo Es la verdad Esto fue un gran error Y la cagué Cuando los clips Comenzaron a recibir Mucha atención Me asusté Y mentí Diciendo que fue suerte Que en retrospectiva También fue un error Él se refiere justo A este tweet Que puso él ¿Vale? Que había sido suerte Al cual dice Que esto es mentira ¿Vale? O sea Acaba de contradecirse el mismo Diciendo que esto Que él había dicho Que era mentira Que se asustó Y que mintió Dijo que esto había sido suerte Blablabla Dice que eso fue un error Al haber mentido Dice Para aquellos que no saben Que es el Warframe Es un error gráfico Exploit dentro del juego Que podría activarse A través de los gráficos Del motor Intel Ya se ha parcheado Es decir Ya se ha arreglado Ahora explicaremos Que es esto ¿Vale? Dice Así es como se ve Que ahora justo lo explicaremos Y dice Este ha sido un gran error Y nunca volverá a suceder Pues esperemos que no Compañero Y esperemos que no Porque te hayan baneado Permanentemente De todas las competiciones Y de todo Pues bien Vamos a explicar Que es el Warframe ¿Vale? Y el por qué ha sido el baneado ¿Echo esto ha considerado trampas? Pues a ver Esto como tal No es una trampa Es decir Tú no le metes Algo al juego Para que te haga ver cosas ¿Qué pasa? Que esto lo hace Tu propio ordenador Pero lo haces tú mismo Desbloqueando ciertas cositas ¿Vale? El que habéis visto justo En este enlace de aquí ¿Vale? Se veía como Mandaba un enlace De Twitter Donde una persona Explicaba ¿Vale? Un error que había con Intel ¿Vale? Con el tema del ordenador Y que podrías hacer esto Para quitar Y ver todos estos Warframe Que eso no es Warframe O como queráis llamarlo ¿Vale? Warframe Pues bien Es esto de aquí Es ver Todo La textura Todo el juego Con palitos ¿Qué significa? Que puedes ver a través De todas las paredes ¿Vale? Tal cual O sea Es así de fácil Él dice que esto No es trampas Que esto no es usar cheat No es hackear ¿Vale? Que esto es simplemente Usar este exploit Este error del juego En plan Tío Es que aunque esto No sea trampa Aunque esto no sea wallhack Que realmente lo es Porque tú Como estás viendo por aquí Literalmente Estás viendo A través de las paredes Porque se ve todo A través de estos Warframe A través de estos No sé cómo llamarlos Alambres ¿Vale? O celdas ¿Vale? Porque tampoco sé cómo llamarlas Tío Esto tío Que sí que solo lo usaste Durante una ronda Pero es en plan tío Tiene cierto renombre Entre esas comillas Porque realmente A ver No es nadie Porque una persona Que está en Challenger League Pues sigue siendo nadie ¿Vale? O sea A no ser que estés ahí En Proliga Pues compañero Sigue siendo nadie Pero así Tiene cierta responsabilidad Contigo mismo Y decir Vale No puedes usar trampa Pero es que tampoco puedes Aprovecharte de errores del juego O sea Pero eso ya no es nuevo O sea Es que eso ya lleva de siempre O sea En Proliga actualmente Tú no puedes aprovecharte De errores del juego ¿Vale? Está escrito así Como eran las normas Obviamente Tampoco puedes usar trampa Porque más que obvio Pero tío Es que eres un poco Paco de cuidado O sea Ya puedes haber probado Esto antes Con amigos o lo que sea Pero no Te has dedicado literalmente A hacerlo en mitad de una partida Encima te han cazado Y encima has sido baneado ¿Qué esperas? Pues lo que hay O sea Si eres una persona En la cual Se pone a probar cosas Que no sabe que hacen Que en verdad Sí que sabes que hacen En mitad de partidas Para ver que hacen ¿Quién te dice a ti Que esto no lo haces tú Más tarde En un partido profesional Y más ahora que hay cuarentenas Que no hay tanta seguridad Porque claro Se hace todo desde casa No se puede controlar tanto Es en plan Tío Para mi este tipo de personas Aunque no es un caso de No es que ha hecho trampas claras A ver Las trampas están hechas Vale Sigue siendo que no ha usado ningún cheat Porque no ha metido ninguna aplicación externa Pero porque no ha hecho falta Y me parece una barbaridad Me parece absurdo Sinceramente Que simplemente cambiando Un par de opciones En tu ordenador Puedas hacer esto Es en plan Tío ¿Qué cojones? Y para aquella gente que lo defiende Diciendo A ver Caramelo Si no ha puesto nada en el ordenador Es decir Si no ha metido ninguna aplicación Ni se ha descargado nada Simplemente ha sido cambiando Una opción del ordenador No tiene culpa ninguna Eso es culpa de R6 No tío No O sea no Que a ti te den la posibilidad de hacer algo No significa que la tengas que hacer Si a mi me dan un arma en mi casa O me dan un arma en la calle O me encuentran un arma No significa que la tengas que usar Sabes Me explico Eres responsable de todo lo que haces Si tú has decidido hacer esto Pues tío Lo siento mucho Pero eres un tramposo de mierda Y aunque solo haya sido una vez Que ojito Eso no me lo creo yo Pero es bueno ni para asomo Porque ha sido una vez Que lo han pillado Pero te digo Esta persona Si la ha usado aquí ¿Qué te dice a ti que la ha usado más veces? ¿Sabes? Porque este claro Si no Ha salido este Y ha sido este Porque encima Se ha hecho super viral tal y cual Pero chico Que no cuela ¿Sabes? Y para aquella gente Que quiera defenderlo Diciendo que esto no es culpa suya Es culpa de R6 Por permitir esto Es que los juegos de normal Puede haber errores O sea Está en ti mismo el decir Vale Los uso o no los uso ¿Qué hizo este también aquí? Este se cansó De que hubiera muchos cheaters en el juego Que estuviera muy cansado De que esté decir No es que Estoy cansado ya de que haya muchos cheaters De muchos hackers ¿Sabes qué es lo que hizo? El mismo momento lo dice De hecho me lo explicó No sé si encontraré Pero las capturas en Twitter Porque no me acuerdo su nombre La verdad O sea Para ver lo famoso que es Que se me ha olvidado quién era La verdad Decía que él se cansó De que hubiera tantísimos cheaters De tantísimos hackers Y que se empezó a meter mierda Si este tío ha querido usar trampas Hacer o explotar errores del juego Pues es su problema Por mí te lo digo Este tipo de jugadores Que se limitan a Intentar explotar el juego Con respecto a errores Con respecto a Tío porque en este caso sí Ha sido este clip Donde lo han cazado Pero ¿Cuántas veces se habrán pillado A este chaval Pero por el tema De que no había modo de repetición O sí que había Y no se ha puesto más empeño? Pues claro Aquí ha sido súper claro Ha sido muy vasto ¿Sabes? Pero tú puedes ver Y disimular Es decir Yo siendo una persona Que sabe jugar R6 Que lleva muchos años en R6 Yo si me pusiera wallhack Creedme que a mí no me pillarían ¿Por qué? Porque sé cómo jugar Es decir Me sé los mapas Me sé las típicas posiciones Sé todo Por tanto Si yo me pusiera wallhack Es decir Ver a través de las paredes Sería muy fácil disimularlo ¿Sabes? A saber si este tío Obviamente este tío Sabe jugar Obviamente sabe jugar Aquí es que ha sido demasiado cantoso ¿Sabes? Ha sido demasiado bestia Y que el tío lo haya reconocido Diciendo que ha usado esta trampa Pero luego ha borrado ese tweet longer ¿Para qué? En plan tío Si ya has dicho que ha sido un error Esa excusa que te pusiste al principio ¿Por qué? No sé Sinceramente la gente No tiene niacuificación ninguna Y por mi caso Este tío Ha quedado Baneado Vamos a fijarnos un poquito de stacks Es grande el titán El tito Pero bueno gente Me quedo por aquí este videito ¿Qué opináis al respecto de todo esto? ¿Creéis que es culpa de R6 Por permitir esto? Que te digo Son errores del juego Que cualquier juego puede tener ¿O creéis por el lado contrario Que es culpa del jugador Por haber usado Y haberse aprovechado De este error del juego? Mi gente Dejadme en los comentarios Obviamente vuestra opinión Si queréis que entregamos Más videitos de este estilo Así yo hablando Con mis vainas Con mis cositas Más de seguido Pues dejadmelo en los comentarios Obviamente un buen retito De lo que os de la gana de likes Sinceramente Siempre pido reto de likes Pero al final Pues me da un poquito de bar Gente Si queréis dar 5.000 likes Por mi estupendo Aquí no recuerdo Si pedís reto de likes Pero vamos por casi 20.000 likes Medio millón de visitas Madre mía compañero Para haber sido famoso este tío No se ha vuelto a saber de él Mi gente Un placer Un mes de agradecer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y por supuesto Suscríbete si no te haces Suscríbete compañero Adiós Subtitulado por Jnkoil